Todos ustedes saben de dónde vengo. Aquellos que creen que sólo vendí gelatinas no me conocen. Me volví una buena ingeniera, una buena empresaria. Llevamos energía eléctrica a dos millones de personas. Construimos 10 universidades interculturales. Construimos hospitales. Construimos caminos, puentes en las zonas más marginadas. Generamos proyectos ecoturísticos. Generamos proyectos para las mujeres indígenas. O sea, no sólo vendí gelatinas. He sido una mujer que ha hecho muchas cosas. Y como senadora de la República, hizo un montón de leyes. Como el que las trabajadoras del hogar, las trabajadoras que antes le decían domésticas, tengan seguridad social. Por ejemplo, esa es una de las leyes que una servidora hizo pensando siempre en los que menos tienen. Yo soy una mujer fuerte como tú. Siempre he vencido la adversidad. Lo que nos une es la posibilidad de resolver el tema de la seguridad. Con fuerza y corazón es como vamos a sacar este país adelante. No nos vamos a quedar como estamos. Porque ¿saben qué? México merece más. Tú mereces más. Tu familia merece más. Tus hijos merecen más. San Pancho merece más. Y Guanajuato merece más. Muchas gracias.